check 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 saludos saludos con ustedes Megapi a.k.a. 80 connection welcome to esto es plena sean todos bienvenidos continuamos en esto es plena con lo que son la video reacciones de la semana en este web de tvt de rap dominicano cayó la lluvia está muy muy fuerte pero vamos a ver si nos deja continuar con el vídeo loco la siguiente reacción es de una canción de guaribó a la canción se llama amigo dice aquí reflexiona lápiz consciente parece que esto fue una dedicatoria lápiz no sé si es todo tuvieron algún tipo de vaina para ese tiempo no recuerdo si lo vi o si me lo mencionaron but anyway vamos a meterle a esto un saludo para guaribó a big respect un saludo para lápiz consciente y todos los lapicitas allá afuera también un saludo a tu ambiente la república mágica a todos ustedes que se pasan por aquí siempre así que vivo para toda mi dominican community loco también quiero mandarle un saludo muy especial a mi hermanito manigome loco espero que esté muy bien y así todos ustedes espero que estén teniendo una excelente y muy productiva semana ya saben que aquí abajito dejamos siempre el instagram de esto es plena para que nos sigan allá en la descripción del vídeo le dejamos el enlace al canal donde se posteó para los que no conocen pueden pasar y ver el contenido también le dejamos el email de contacto para cualquier propuesta de negocio estamos a la orden encontrarán el enlace a la cuenta de paypal si bien lo que hacemos les gusta y agrada y quieren cooperar con nosotros se les agradece cualquier contribución no se olviden de darle like al vídeo suscribirse al canal y toquen la campanita para que puedan recibir las notificaciones cada vez que subimos nuevos contenidos vámonos de una vez con esto lo cual vamos a ver de qué se trata les voy a llevar sin duda es la palabra amigo ok porque amigos no hay en realidad la palabra amigo porque amigos no hay en realidad muy creativo esta vaina tirando el pedacito de la salsa esa y aquí lo están ampliando chucha bien creativo te voy a hablar claro la palabra amigo la palabra la palabra más grande del mundo la palabra amigo porque amigos no hay en realidad déjame aclaro que hay cosas que tú no sabes que viviendo en nueva york pase muchas necesidades pero tú no sabía nada porque tú estaba en el titán yo dormía en un mueble aquí ahora tú me entiendes mis problemas son míos a mí nadie me lo resuelve ahora me entiende bien no man esta caminando bien en ese ritmo bro se trepo cruel encima de que el sample está bueno poniéndole ese sample de salsa ese beat de hiphop está cruel loco la hicieron buena con esa por eso tengo que traerlo para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás para y darle pulo para eso pulo como que el man le quiere contar lo a su friend Pa' que tú sepas, amigo Nada más pa' que tú sepas Oye Sabe Oye La titaje Y yo Así es Ajá Ok Oh shit Oh shit Está hablando con cojones aquí Bro Y mira No está de que insultativo Pero el man te está hablando Como que de hombre a hombre De varón a varón Off y te agradezco Lo que tú hiciste por mí Tú esa pena Pero no me esté a Kerociano No me esté tirando vaina Y si no me vaina Así tampoco Hay forma y hay manera Y uno a mina Hay código Mi gente Hay código La vaina se pueden hablar De tú a tú No hay que andar tirando mierda Por ahí No sé qué es lo que pasó O cómo pasó Pero tú me entiendes Uno absorbe A base de lo que el hombre Está diciendo Y uno Uno se ha visto En ciertas situaciones Así a través del tiempo Así que Uno sabe que es lo que Tú me entiendes Así que tú puedes percibir De qué se trata No Así no No me lo merezco Soy real Y retengo mi pureza ¿Y verdad? ¿Cuándo pueden decir eso, loco? Golpe de pecho Pa ver Pelando cabeza Pelando cabeza Está de barbero Y vayan haciéndolo tuyo Está bien, bro Survivor Y retengo mi pureza Y mantengo mi familia Aquí pelando cabeza Estuve sin tema Tu familia Mi familia Yo soy tú No y conmigo El que te puso A leer la biblia ¿Dónde no he llegado? Son pocos lo que llegan Los gobiernos pasan Pero el hambre queda Los gobiernos pasan Pero el hambre queda Son dichos Son dichos y son dichos Seguimos por aquí Seguimos La palabra La palabra más grande del mundo Oye Si ustedes saben Que es la autor De esa canción De Salsa Dígame por ahí Loco Hay que buscar esa vaina Hay que meterle mente A ese tema También loco Tú sabes Tú sabes Tú sabes Tú sabes Oye Oye Tu barbero Siempre te lo dio Loco Era el barbero El compa Los manes Subieron juntos En la vaina Mira Aquí Se estaba En la historia Que uno se entera Por eso Que me agradan Estos hueves TVT Me agradan Estas canciones Oscuro Uno se enteraba En así que Ellos venían Caminando Juntos Del principio Llegando Después de la fama Y tu barbero Siempre confió Por eso Te aconsejaba Te llevo Del que monte Tú sabes De dónde Venimos Como hicimos Entonces Luisito Yabelino All right Te llevo Pate mulo Te llevo Te llevo Te llevo Pate mulo Te llevo Pate mulo Vaya la vida Loco Iba a decir algo Pero chucha Mira Le nació Su niña Y el man Ni siquiera De compa Un choting Una felicitación Nada loco Es una dura Para alguien Que tu Piense O tu consideras Un amigo A veces El ego Daña Las amistades Las relaciones Y hasta La misma Persona Bro Pate mulo Tú sabes Que soy Sincero Te quiero Como eres Aunque tenga M Nace una Niña Yo no sé Si le llegaste Tú tampoco Me llamaste Ni me felicitar Y que me importa A mí el sonido Con el rayo Me tripeo Cuídate de la lengua Y de los chimoteos Cuídese de los fariseos Hermano Cuídese de todos Esos fariseos Con el rayo Me tripeo Cuídate de la lengua Y de los chimoteos Me hace ver Como enemigo Y me apunta Con el dedo Sin saber Ah perdón Perdón Ahí está diciendo Como que el api Era el fariseo Cuídate de la lengua Y de los chimoteos O sea Mire lo que está diciendo No te de hablantín Por ahí Mira tú Y me apunta Con el dedo Sin saber Que lo enemigo Tú lo tienes De vaquero Fui puro Hasta el final Me decepciona Para mí Tú me humillas Sin saber Que tu hijo Me dice Tío Ey 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 Duro Sin tener que insultar Esto es un desahogo Un desahogo No es una tiradera No es una vaina Hay que para medir fuerza Es un desahogo Lo más grande del mundo Sin duda Es la palabra amigo Porque amigos No hay en realidad Amigo Es quien te dice Las verdades En la cara Aunque te duelan Así es Es quien se alegra En tus buenas Es quien te quiere En tus malas Y no te odia Ni codicia Si señor Y en tu espalda No habla Ajá Aquí encuentras Un secreto Oye Y para siempre Lo calla Esta vaina Un desahogo Compa Pensé que Cuando vi La vaina Que decía Que reflexiona La piconsciente Quiere como que Chucha Será como que Viene como una tiradera O por lo menos Me doy cuenta Que si pasó algo Hubo una fricción Pero Dentro de la canción Este man No hay como odio Tu me entiendes El man Suena puro Suena Suena real Y uno Suena como que viene De un lugar de sinceridad No está buscando Insultar Ni nada de eso Simplemente como que Metiendo mente Y como lo dice Este pedazo de la salsa Bro Amigo el que te dice La verdad Que te duela Y así soy yo A gente que le gusta Que le aplauden todo Y es lo mismo Que yo hago aquí La misma sinceridad Si veo algo Que me agrada Lo digo Si veo algo Que me desagrada O no me gusta Lo digo también Tú me entiendes Eso no quiere decir Que lo que Se haya hecho Este mal Simplemente Uno está siendo honesto Y codicia Elaborado En el aspecto musical En el aspecto De la lírica Muy fucking Elaborado En el aspecto De los arreglos Saluda al productor Quien sea que produjo Esta vaina Las voces sonaban Bastante bien El sampleo En el arreglo De la parte De la salsa Muy buen Encontrado el tiempo De ponerlo justo Así que el resultado Fue bueno En base a como uno Recibe El beat Tú me entiendes Como uno Lo asimila I like it Me gustó muchísimo Muchísimo Esta vaina Muy muy fucking Bueno Y me respeto Nuevamente compa Este fue otro jueves De TVT De Rap Dominicano Muchísimas gracias A todos ustedes Por pasarse por acá Siempre Nuevamente Espero que estén Teniendo una excelente semana Si escucharon algo Que yo no escuché Si saben algo Que yo no sé Coméntenlo aquí abajito Den like Compartan Suscríbanse Si no se han suscrito Y si andan por la fucking calle Please Cuídense 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 Se les quiere de gratis Loco Bless Cariño Mami Y el night train Va